Aquí lo que quisimos intentar es crear un espacio común, en un sitio común, en una fecha común, donde van a venir gente que sean productores, distribuidores, comerciantes, gente que quiere comprar personal o personas físicas o morales que demandan productos de energías renovables. En cambio ahora lo que queremos hacer es utilizar de esta parte abiótica, utilizar recursos renovables. ¿Cuáles son estos recursos renovables? Pues el sol, el viento, el agua y bueno, esta es la intención.